Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Todos quieren opinar. Tocale un detalle sobre el caso de Wander Franco, que estuve leyendo hace poquito por aquí, que me llegó hermano mío, te voy a decir. ¿Cómo que se llama? Lo de Wander Franco en Puerto Plata. Ya lo liberaron ayer. Sí, ya pagó. Dos millones de pesos. Los dos millones. Sí, prisión domiciliaria. Es el trato que le dio el Ministerio Público, que el tribunal se lo encontró exagerado. Y dice el tribunal que ese tratamiento que le dio el Ministerio Público, encabezado por Olga Diná Llaverías, fue porque es un pelotero de alto calibre, de alto cartel. Y querían dar un golpe de efecto. Oye, lo dice el tribunal. Lo dice el tribunal en el dispositivo de la sentencia. En el dispositivo escrito, el tribunal dice que fue una exageración, una espectacularidad del Ministerio Público exagerar este caso, porque se trata de un pelotero como Wander Franco. Y que, lo dice el tribunal, este muchacho no le aplica lavado de activos ni explotación sexual, sino seducción. Y que, otra cosa, hermano querido, esa muchacha y él tenían una relación consensual por la madre. La constitución de la República castiga la seducción a menores. Sí, por eso. Con objetos y regalos. Por eso, se le va a aplicar la ley. Pero no todo lo demás, todo lo demás, que el Ministerio Público colocó en ese pedido de medida de coerción para Wander Franco, que no lo ha pedido contra ningún otro individuo en este país que se haya visto en esta misma situación. Eso es lo que pasa. Cuando intervienen intereses como el de Olga Dinaya Avería y su esposo, Audo Vicente. El documento que contiene 600 páginas, entre la presentación de cargos anexos y pruebas físicas, las autoridades acusan inicialmente al mesbolista de 22 años de violar el artículo 396, etc. Estos son los que tratan sobre abuso psicológico, eso es lo que pide el Ministerio Público, no el tribunal. Oiga esto, que es cuando un adulto ataca de manera sistemática el desarrollo personal de un niño, niña o adolescente. Eso es lo que pide el Ministerio Público, no lo que aceptó el tribunal. Pero hay un abuso psicológico donde diga que no. No, 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 eso no lo aceptó el tribunal. Ah, no hay un abuso psicológico. No es lo que diga el Ministerio Público. En compra que le hace a la madre en complicidad y a ti coño te vamos a liberar mañana. Eso no es así, José. Eso es un abuso. Eso no es así. Y tiene también... Eso no es así. Fuerda bien, descalifica... Puede ser un criminal, un asesino. Descalifícame... ¿Y qué fue lo que determinó la psicóloga que trató a la muchacha? Hermano, si hubiese determinado eso, el Ministerio Público, oye, tiene ganancias de causa y lo dejan preso. Sí. Lo dejan preso. Práctica sexual. Óigame, el juez de la ejecución le dijo, nada de lo que ustedes han presentado contra ese muchacho. Sí, existe. No, no, existe no. Eso no tiene razón de ser. No es valedero para ese caso. Práctica sexual. No es valedero. No hubo práctica sexual tampoco. Es lo que dice el tribunal, José. Un niño, niña y adolescente. ¿Para qué es el tribunal? Para garantizar la integridad del niño, niña y adolescente. ¿Y qué dijo el tribunal? Que lo que puso el Ministerio Público, lo que hizo fue abultar. No hubo abuso sexual. Espectacularidad. No hubo abuso sexual tampoco. No hubo abuso sexual. No, no hubo abuso. No, abuso no. Eso no es abuso. Eso no es abuso. O sea, cuando tú te llevas una menor... No, él no se la llevó. ¿Cómo que no se la llevó? No. Pero hay un video que dice... La mamá se la llevó y se la mandaba. En un taxi. No, ahora... Él no la sustrajo nunca. Exactamente. No. Él no la sustrajo nunca. No. Pregúntale al papá cuántas veces el papá dio autorización para que esa niña saliera con el pelotero. Pero es que la madre que tiene la patria potestad. ¿Cómo? Porque ella vive con ella. Pero tenía que comunicárselo al papá. Mentira. Si salía de la zona donde ella estaba y amanecía fuera de esa zona. Su papá no tenía la patria potestad porque no vive con ella. Era la madre. Hay un video donde ella dice, ella está dando por ahí con su marido. Es verdad. Con el pelotero. Usted lo presentó. Oye, lo que dice el tribunal. Oh. Entonces tú me estás diciendo a mí que eso no va a... El tribunal de atención permanente. Si hubiese sido José García, una raca vaca de aquí, me cogen y me explotan. Tres meses a lo que la chava ahí viene. Por eso no quiere reventar porque es pelotero. El ministerio público lo quiere reventar porque es pelotero. Ay, y la jueza lo está liberando por qué. No, no. Porque dice que lo que el ministerio público ha presentado no coincide con los ilícitos. Ah, pero si es José García, me explotan. Oye, lo que dice el tribunal permanente de Puerto Plata. Oye, me mandan para Rafael, ya lo que se averigua el caso. El tribunal de atención permanente considera que el ministerio público ha dado un matiz diferente al caso de Wander Franco. Pero claro. Simple y llanamente porque se trata de un jugador profesional de MLB. Pero usted me está diciendo. Lo que dice el tribunal. Pero usted me está diciendo a mí. No lo dice la vila antigua. Ustedes me están diciendo a mí. No lo dice la vila antigua. Ustedes no, el tribunal. El tribunal. No, ahí no hubo ningún abuso. El tribunal de atención permanente. Ahí no hubo ningún abuso. Todo lo que establece la ley en cuanto a las menores se refiere en este país. Eso no existe para Wander. No, 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 no. Oye lo que dice. Eso no existe. Oye lo que dice el tribunal. En el documento que dispone la libertad de Franco y le impone el pago de garantía económica de dos millones de pesos, el tribunal explica. Que esa muchachita se afició de Wander Franco. Que la menor de edad sostenía una relación amorosa con el imputado. En virtud, dice, en virtud de un amigo, no, entrando llamada, de que un amigo en común los había puesto en contacto. Sí, sí. Lo que su madre consentía es decir una relación que surgió de forma voluntaria y espontánea. Sí, la muchachita estaba en la... Dice el tribunal. Entonces, entonces, todos los malditos casos de violación que hay en este país, soltémoslo a todos. No, no, porque una cosa es violación, otra cosa es seducción, José. Tiene que tener, óyeme, una tipificación clara. Una violación es una cosa y una seducción es otra. Es otra. La seducción está castigada también entre niñas y adolescentes. Dice el tribunal. Es un adulto de 22 años. Afirma que no aplique el delito de comercialización y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿por qué pagaba? Óyeme. Espérate, no, 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 espérate. ¿Por qué pagaba? Por el chantaje de la madre. Ah, pero tú estás pagando... El chantaje de la madre. Pero eso es un pago. Hay una explotación de la menor. No, no me metas en esa valla. El Ministerio Público tiene que hacer valer lo que dice delante del juez en el tribunal. Oiga, que no hubo explotación. Se le cayó. Lo que presentó el Ministerio Público para espectacularizar el caso. No hubo explotación sexual. Se le cayó. No hubo explotación de la dilla y la dilla sepa... Es lo que dice el tribunal, no da vida antigua. Yo quisiera que esté preso a 100 años. O Alder dice... Porque se acostó con una menor. Que le den 100 años. Yo no. 100 mil pesos mensuales. El tribunal. Un millón de pesos que pagó su mamá. Y aparte de eso, también usted tiene que calcular el carrito que le dieron a la doña. Y no es una explotación. ¿Qué es lo que es eso? Dice... Ay, 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 esta línea. Déjame, antes de esa llamada. El documento del tribunal dice que el dinero que recibía la madre de la menor... Era para manutención de la menor. No era en forma de pago, porque en una entrevista el adolescente informó que su progenitor, al enterarse de la relación, comenzó a recalibre diversas sumas de dinero a modo de extorsión. La madre estaba extorsionando a la niña y a ese pobre muchacho. Dice el tribunal. Oiga a ese pobre muchacho. Dice el tribunal. Yo no. Y el tigre dice, yo sé en el lío que me estoy metiendo, pero me voy a arriesgar. ¡Hola! Ay, va a violar una ley. Eso era extorsión. ¡Extorsión! ¡Ay, extorsión! Usted tiene un 75% de lo que está diciendo que es real. Ajá. Él se merece la cárcel, ese individuo. Es una violación. No, como cárcel, cárcel para él. Pero la perdió, ok. Es una menor y él tenía que tomar eso en cuenta. Y pensaba, coño, esa puede decir hija mía también. Es verdad. Yo quería que la vida le dé la misma, con la misma vara lo mida la vida con una hija de él. Hermano, hermano. Oye lo que dijo el tribunal. Oye lo que dice el tribunal. Con la vara que tú mides a los demás que incurren en ese delito. Con esa te van a medir. Mide a este. Ajá. Entonces el tribunal dice que el ministerio público no midió a Franco como debe ser medido. Punto. Eso es lo que dice. No, porque siempre es así. Si tú tienes dinero, la justicia se especializa. Tú no sabes que es así. Ah, bueno. Y eso es lo que corrigió el tribunal. Corrigió el ministerio público. Eso no es así. Están errados. No hay explotación sexual. De parte de Juan del Franco, no. Dice el tribunal. Yo no. Yo podría ser ahora mismo el abogado del diablo. Entonces yo puedo ir a comprar, espérate, espérate. Yo puedo aparecerme ahora a un campo de aquí de Santiago. Como aparecen muchos. Sí. Como hay muchos. Y decirle a una señora, présteme a su hija de 15 años y coja 200 mil pesos. Es que eso no fue así. Es que la situación no se dio así. Ese no fue el escenario, José. Entonces explícame lo de 100 mil pesos mensuales. Espérate, espérate, espérate. Cuando la madre descubre, óyeme, se la presenta a Franco a un amigo. Comienzan una relación sexual. Ajá. Cuando la madre descubre que están teniendo. Espérate. Que te faltó algo, espérate. Espérate. No, espérate que te faltó algo porque la chamaquita desde que vio a Walter Franco se le salió en los ojos. Así ve. Ay, el amor. El amor a primera vista. No, peloterazo. Peloterazo. Me ha dicho que no. Con mucho dinero. Pero no me diga. Óyeme. Sí, sí, la chaval. Cualquiera. Cualquiera salía atrás de él también con los cuatro. Pero déjame explicarte el contexto. Oye, este. Tienen una relación entre ellos que es un adulto con una menor. Eso está penado por la ley. No, eso no está penado aquí. Eso no está penado. Cuando la madre descubre eso, ¿qué hace? Dice, bueno, pues ya había tenido varias parejas. Porque la madre sabe que ya ha tenido varias parejas. Sí, pero la madre va a pagar por eso. Y la muchachita dijo, las otras parejas mías, ella le hacía lo mismo. La madre va a pagar. Le hacía lo mismo. Pero la madre va a pagar por eso. No se extorsionaba. Entonces no es explotación sexual eso. La madre. El juez le quitó todo eso. El juez le quitó todo eso. Espérese. Que el juez lo haya quitado es una cosa. Pero si usted utiliza una hija suya para venderla, eso se llama explotación sexual, coño. Vaya, espérese. Espérese. Es lo que diga el tribunal, no es lo que tú pienses o yo creas. Es lo que dice el tribunal, no es lo que tú creas. Pero mi amor, mi amor. Es lo que no es lo que digo. Lo que tú puedes demostrar en el tribunal, es lo que se aplica. Es lo que establece la ley. Y tú puedas demostrarlo. Y tú puedas demostrarlo. Ajá, y creo que es una explotación sexual. Y que tú puedas demostrarlo. Cuando tú obtienes ganancias, se puede llamar extorsión. ¿Cómo? Extorsión. Extorsión. ¡Ey, qué fino me pusieron eso ahora! Extorsión se llama. Oye, espérate. Oye, ahora, ¿cómo es que se llama eso? Extorsión. Cuando la madre descubre la relación, ¿qué hace? Comienza a extorsionarlo. Tú eres un tipo de 22, es una muchachita de 15. Y el caso de Gurabo. Comienza a pagarme. Yo necesito, dijo la madre. El caso de Gurabo con el parremista. A principios del gobierno de Luis, aquí lo satanizamos. No fue explotación eso, ni seducción. De repararle una casita, construirle una casita a una menor. ¿Para qué? Para seducirla. ¡Ah, coño! Para seducirla. Y si yo te educaba ahora. Y la violó. Óyeme. La violó porque el hombre utilizó el dinero para llegar. A la muchachita. En el caso de Franco. Utilizaron. Tenía una relación entre ellos dos. Y la madre la descubrió. No, utilizaron un amigo. ¡Hola! Dice el tribunal. Dice el tribunal. ¿Yo no sé de eso? Yo no sé. Yo creo que el tribunal le tiene más. El respecto de explotación en sí te habla. Lo que pasa es que la explotación se la pusieron como que era guante. Y era la mamá que la estaba explotándose. Pero que eso es lo que estamos diciendo. Pero espérate. Pero guante. Eso es lo que dice el tribunal. Pero él se dejó chantajear, coño. Él está pagando para esa vaina. José, él es víctima de chantaje. Entonces, si yo voy a... Él es víctima de chantaje. Espérate. Sí, qué chantaje del diablo. Si yo me voy a un cabareo ahora mismo. Y encuentro una venezolana. Es que no hay contexto. Espérate, espérate. Espérate, José. Y la venezolana es objeto de trata. Ese es otro caso. Ese es otro caso. En este país. Óyeme. Y yo voy y me llevo a la venezolana y pago por la venezolana. Coño, ¿qué es lo que yo soy? Es lo mismo. Aquí no está penada la prostitución. No está penada. Por ley. Aquí no está penada la prostitución. Por ley no está penada en este país. Pero está bien. En este país no existe la pena. La prostitución no. Para la prostitución. La prostitución no. Pero la trata sí. Pero la... Ajá. Óyeme, pero la prostitución no. Por eso, en el caso de trata de blanca, cuando agarran la red, las prostitutas esas salen cantando. Y algunas lloran y le dicen. Atención, país. ¿Dónde vamos a trabajar? Tenemos un caso de Casa Blanca. Espérate. ¿Dónde vamos a ir a trabajar ahora? Atención, país. A partir de hoy, toda la cárcel de este país, todo el que está preso por violación, es para afuera que va. No, no, porque sí. Aquí vamos a tener coño que decir. Eso no fue violación. No, eso no. Eso no fue violación. Eso no. Eso no fue violación. Eso no fue violación de la mamá. 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 Y la muchachita, nada. No hay abuso psicológico. Adelante. David. Sí. Invitado a usted, que pase por aquí, por la avenida Profesor Jembo, que hizo Estrella, que llegas a Caguá, con la circunvalación noche. Ajá. Para que vean cómo se hace en Laguna, por aquí en Laguna, hasta los reyes. Y hay un puente de seis tortugues, que hay tres, cuatro accidentes diarios ahí. Que vengan, que pasen por aquí, hermano José. No se emocionen con Estrella. Ellos fueron quienes trabajaron a Odebrecht. Mire, ratrero, las obras de Odebrecht que fueron construidas por Estrella están ahí. Todas. Están ahí. Venga acá. ¡Habla! Ya ve, José. ¡Uy! Es para decirle a José que ese video, ese video no es la mamá de la muchacha, el que dice que ella está con el pelotero, ese es otra muchacha, esa no es la mamá. Y con respecto a ese tema, si usted dice ese tema, eso es todo por dinero. ¿Por qué ellos no se van a los hospitales y dejan a una gente permanente ahí para esa niña que paren de 16 años? Un fiscal ahí permanente. Un fiscal permanente ahí. Exactamente, mira, yo tengo 43 años, más o menos de edad de ustedes, más o menos también. La mayoría de los embarazos, de los 90 para acá, que yo tengo uso de razón, por mi casa había una muchacha que con 22 años tenía 5 muchachos. Violación. Y los maridos de ellos nunca los metieron presos, hubo como con 4 hombres. Pero eso, mi amor, es, oye, pero eso es irresponsabilidad. Si el caso llegó a los tribunales, entonces por eso tenemos que obviarlo. Dice el cándido Simón que con casarse es inimputable, inimputable según la constitución. Se casó con la muchachita, firmaron un papel. Pero espérame. Inimputable, porque esa es su pareja, ella se cayó el caso. Él tiene una pareja. Pero no está casado. Entonces, ustedes le están pidiendo ahora que deje la pareja que él tiene para meterse a la muchachita. Él tiene otra novia. ¿Tú sabes con quién salió él de Puerto Plata? Con la novia de Jarabacoa. Con la novia de Jarabacoa. Que lo fue a recoger. Perdón, y eso es lo que ustedes están apoyando ahora. Que lo fue a recoger. Lo mismo que pasó con David Ortiz, que se cayó en la mordería. El primer día del tiro de Edén, se cayó en toda la galleta la mujer. Diga. Óyeme, óyeme José David, eso va a quedar así como ustedes están hablando. Que eso va a ser que a él lo pusieron como que él no sabía. Oye, óyeme. Ahora la víctima es él. Exactamente. Ese muchacho, si él sale inocente, a él le van a pagar una parte de su contrato. Por eso mismo es que... Mira, hermano. Si él sale ganancioso de causa. ¿Cómo que sí sale? Hay que pagarle su contrato completo. Pero es que va a salir ganancioso de causa ya. Hay que pagarle su contrato completo, aunque no tire una más. Asegúrenlo que va a salir ganancioso de causa ya. Ahora la víctima es Walder Franco. Despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3. Estación de Radio Número 1 en todo el norte de la República Dominicana. Con Tony Parache programando en vía contraria. Walder Franco es víctima de extorsión. Ajá. Walder Franco es víctima de seducción. Un solo cargo, mamá. Un solo cargo lo pusieron. Dijo, dijo la jueza de la atención permanente. Ese hombre ha sido utilizado para todo. Hola. Pobre muchacho, Walder Franco. David, mi hermano, y ese equipo. Dime, José. Aquí llorando, coño, por el daño que me le han hecho al pelotero Walder Franco. ¿Cómo va todo? Ojalá. La mamá la vendió. Cogió su cuarto. ¿Tú ves que Walder Franco es hermano? Y ahí pagó. Ese güey. Y ahí pagó. Muchas gracias. Dice que Walder ya pagó por eso. No era de un cabaret que estaba. No era de una víctima, mamá. ¡Hola! Wander y la muchachita son víctimas de esa bandina. Buenas tardes. Primero, disculparme con José. Que estuvo aquí en Miami por dificultades familiares. No pudimos verlos y cosas. En Santiago César. Tú le andabas corriendo, Santiago César. Santiago andaba corriendo. Sí, hombre. Estaba a 10 minutos del apartamento que yo estaba en Miami. A pie llegaba a caminar. A pie llegaba. Me dejó esperando. Tengo un regalo que le llevé. Tuve que traerlo de nuevo. ¿Para qué es regalo? Dime. David, José. Discúlpame, pero déjame decirte cosita. Una de Walder Franco y la otra del barco que llegó a Cabo Rojo. Óyeme, David. Dime. David, tú sabes. Yo tengo mi sobrino, Hugo Colosato de YouTube, que rompió el Facebook. Eso no es verdad lo que tú dices, hermano mío. Ayer estuve viendo una entrevista. Pero espérate. ¿Puede un monólogo? Dime. Un expresidente de los Marlins dio una explicación ayer clara y precisa. Todo depende de cómo él salga librado o no en la justicia dominicana. Pero ya está saliendo limpio. No, no, es que todavía... Walder Franco va utilizado y funcionado. Eso es una medida de corrección. Ok. No se ha ido a fondo todavía. Ojalá salga bien. ¿Eh? Alón. Sí, habla. Ojalá salga bien. ¿Está bien? Déjame decirte lo que no quiero que me corten para decirte esto. Ojalá salga bien, pero está bien. Alón. Tú estás bebiendo desde temprano, Santiago. Alón. Ok, ahí voy. Entonces, David, y no sé, hay una demanda aquí del barco que entró a Cabo Rojo de que están demandando a la compañía del barco. ¿Por qué? Porque atracó. Porque atracó en un puerto que está certificado ni terminado. Aclaré en eso los medios. Yo te voy a averiguar eso. Tengo parte de esos datos, pero no lo puedo confirmar todavía, Santiago. Ayer me dijeron que estoy dándole seguimiento. Que el puerto no está terminado. Y como no está terminado, no hay una certificación para atracar ahí. Para atracar ahí. Cógelo. ¡Habla! ¡Ay, mi madre! ¡Buena! ¡Buena! Ahora, yo le voy a hacer una preguntita a ustedes, porque yo estoy como medio atrasado. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos que están en Santiago? Por ejemplo, el del ayuntamiento, el regidor, el diputado. Mi hermano, ninguno tiene una propuesta. ¿Cuál es la propuesta que trae el mismo presidente? Hermano. ¿Cuál es la propuesta que trae Abinadé? Ah, no, 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 no. La propuesta es que el cambio sigue. La propuesta del Vendera se van. Se van. Viene el cambio. Se van y ahora. ¿Cuál es? ¡Sigue el cambio! ¿Y la de Leodé cuál es? ¡Sigue el cambio! Nosotros sí sabemos cómo es verdad, dice el PLD. ¡Sigue el cambio, dice Luis! No, no, nosotros sabemos cómo es verdad, dice el PLD ahora. Son unos candidatos, son unos candidatos que están ahí para cumplir una jodienda. Mira lo que hace, que se van a los personales con la señora. Con la comandadora. Váyanse a los políticos, váyanse a los políticos. Lo que pasa es que ustedes no tienen propuesta para este pueblo dominicano. Eso es así. Lo único que tienen es ganas de robarnos el dinero del Estado. Eso es lo único que tienen todos los políticos que van ahí. Ahora, que me demuestre uno lo contrario. Llama todos los días. Llama siempre. Es verdad, la mayoría no tiene propuesta. Tiembla tierra cobarde, los opinadores están al aire. ¡El cambio sigue! Si le falta valor, coja para acá. Es que nosotros somos los que sabemos gobernar. Estamos así. Estamos así, ven. ¡Y mi! Qué maldito hallarte, no tienen que tomar. Y hay un problema, lo producimos en cantidad industrial. Pero tiene que ir donde Cruz Jiminyaga, a ver, porque hay que certificarlo allá. Si él dice que no. Él tiene un gotero especial de hierro. Yo te dije ayer que ya se hizo... que no aguantan el de cristal. Me dijeron ayer que hubo uno que lo tuvo a comer. Está bien. Está bien. ¡Gracias!